Música Vámonos rapidito porque después de este tema viene la presencia y participación de nuestro show ballet algo para niños, no tan niños y algo para niñas, no tan niñas y vamos a presentar un tema que tiene mucho sentimiento un tema que quiero que lo bailes y de alguna manera al bailarlo puedes escuchar el mensaje, es un mensaje que quiero hoy declararlo para toda la gente para todos los sonidos, para toda la gente en particular llámense taxistas, llámense microbuseros, llámense vendedores para toda la gente voy a dedicar a este tema un tema que tiene mucho sentimiento un tema que habla de convivir y de llevarnos la fiesta en paz de siempre no querer ir más adelante que otro siempre intentar ayudar a un amigo cuando está en desgracia quiero que escuchen la letra, nada menos y nada más al estilo y la manera de la música de sonido candela ok, todo el mundo tomando su pareja escucha como dice más o menos así esto nos dice unidos por la paz vamos a bailar la música del oso candela escucha el sentimiento, escucha la letra señor Polo Montañez para Héctor y Anita Colonia Guerrero ahí está su candeloso oye como dice oye como dice el tema de que le sirve al canto saludos para el Concha y Nelly y el Giselle organización Anaya 47 de Rayón y el Bombardero toda la vida DJ Woody Bigs número uno que se vaya para un gran amigo el famosísimo Pericas oye lo estés hasta donde estés saludos de Woody Bigs número uno el oso candela para toda la bandota organización patrotes saludos para los chardis león salsa y amistad y zapalopo puro candela puro Woody Bigs número uno saben donde pone la voluntad otros que creen que al dinero saludos para el Cosme de Matamoros y Hotel Castepito hoy presentes cosas que a mí me dicen de parte de Cristiano Mar ya vienen nuestros chavales que son brillantes como la luna oye la letra quien le ofrezca ninguna oportunidad por favor escuche el sentimiento que cantidad de poetas se les da saludos muy especial para el Pericas para la familia Flores sobrinos Alexis Yamane y Amani para Fernanda Irán Bania mucho más oye lo pero como oye como dicen por eso estamos oye el sentimiento para sonido Santillana presente yo tengo aquí el refrán que en Cuba se usa bastante no van lejos saludos para el cabullo de parte de los satánicos la gente de Texcoco ya venimos ya venimos el sudor de mi frente saludos para Marimochita la mente me escucha de parte de Lalito Candela la gente de Texcoco ya venimos ya venimos ya venimos ya venimos solidero hasta la eternidad oye hagamos una canción y se levante hagamos una canción que se levante y se escuche en todos lados hagamos una canción y se levante para publicidades Medina que nadie venga a decirme que van lejos los diablantes deja que al que venga atrás le den un saludo para Santillaciel y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante ayudando a la canción que ya viene la presencia el oso candela 2015 Organización Balistics ya presente ese Ramón Pompas esos malechos de Ticomac para Kenny Alvarando ese Arrobe Sansebas presente en esta guagua gigante carabeando una saludo para el Vegeta y su esposa Laura porque es su esposa aquí con Balistics y el otro vasca pochumbia y se levante hagamos una canción que se levante eso digo yo oye el sentimiento saludo para el buba ese plan B venimos de Toluca Woody la Gustavo Madero llega llegamos a brillar y a bailar con el oso candela super sonido tumbado hermanos García adiós si mi saludo sale por suerte te apoyaremos hasta la muerte para el famoso gabacho Toluquita la Bella Toluquita la Bella esta noche por la organización Anaya 47 de Rayón saludo para la niña hermosa Heida Anale hasta Veracruz de parte de Cristian y Omar estos son los sonidos sonidos por la paz oye como dice saludo para el bolillo que quiere su candelazo cerro de la cruz para la pequeña Lili que nadie se haga la idea que van lejos de adelante saludo para los reyes Scrappy Felipe ya sé te cante mix sordo la gente de Akanboy siempre con el oso candelo a la voz saludo para el fin que se levante oye ya llegó la banda de Amistad Colonia Campestre Aragón ya llegó el Cuquín Buenas noches Goody canto a la canción que se levante pero que cante a la vez saludo para la banda del Metro 18 de Marzo es Etoño y el Chino Azcapotzalco cante un candelazo para grabar hasta la Campesia de Aragón cutipix número uno es lo de hoy que se levante otro cachito para que hagan conciencia eh adiós hagan conciencia todo en la vida tiene un porqué todo en la vida tiene un porcuál ok ya se abrió la rueda mamá saludo para el sonido exasiz le anda haciendo ojitos a la Udivix ya llegó nada menos y nada más que el famosísimo tequila la voluntad Romero Rubio para la familia Naranjo hasta Hidalgo para Yanet de Parrios esposo Martín la gente de Linda Vista sin embargo sin embargo los que son brillantes como la luna no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad que cantidad de poetas se le lleve oye lo ya ven saludos para Publicidades Yamilé está feliz en el progreso Publicidades Yamilé adiós pero claro por eso estamos saludos muy especial para la pequeña Nancy e Israel saludos para Daniel ese cacho de la Martín Carrera yo mantengo aquí el refrán que en Cuba se usa bastante no van lejos saludos para Lupillo Rivera de parte de César la voz y me ganó el pan con el sudor de mi frente un día seguramente me escutirán me entenderán saludos para Edel Aldo me buscarán por la doble M ya llegó la doble M la bandota de la marrana ya está bailando Lupillo Rivera ahí está para el guante mix y la guantemanía canté conmigo mal DJ Javito oye a la voz ahí está el Willy Publicidades Melina pero que canten todos ya llegó la super banda de los chutas Martín Carrera Gabriel Hernández ese cerro de la cruz si por siempre candelosos tu corazón oye que nadie venga a decirme que van lejos los diablantes deja que al que venga atrás le den un chance y tú verás cante conmigo cante cante oye pero conmigo cante saludos saludos para los carnalitos Ortiz para los Reyes y Felipe Scrappy para la pequeña Jennifer ahí está su candeloso y el que quiera unirse al coro oye que sentimiento en el instante saludos para la familia coro ahí en los ángeles California siempre el oso candelo saludos para pameluna esa noche para pameluna que vaya para la doble S en esta guagua guillante carareando una canción que todo el mundo la cante que se levante que se levante que se levante que se levante eso digo yo botarga es urgente tu presencia en cabina botarga saludo para la familia García Jara Caucalpan Danielito Jaro para el negro y su esposa Belén Juliana Gabriel Hernández oye como dice el fre escucha el fre ahí está para el coloso pisis para pati de par de Ramón hasta Valle de Chalco oye estamos contigo el oso sonido candela sonido candela para Crischa Latangas Andres Jenny Paulina y la famosa de la Guerrero saludo para sonido exilión Colonia Guerrero dice ya se va ya viene nuestro show valero que van lejos los de adelante deja que el que venga atrás le den un chance y tu verás esa noche para publicidades Medina sigo candela ya se habló la rueda oigan yo les pido un favor canten conmigo canten conmigo la noche de hoy el oso candelo ayudando a la se le va se le va se le va la noche de hoy le doy le doy le doy le doy le doy le doy ahora todos conmigo y dicen oye Woody no queremos changazos mucho menos panchazos o una lluvia de candelazos danielito danielito jara naucalpa canten conmigo canten conmigo canten la gente del peñón de los baños hoy y la banda burro pero que canten cant 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 para la gente de la coluna de Vallejo canten conmigo canten oye hagamos una canción que se levante que todos canten ok hasta ahí hasta ahí